A ver, David, ¿quieres vos darle algún consejo a los niños de Tatachín que van a jugar a los bonus losers? ¿Qué querías decirles? ¿Cómo pueden tirar? Pues sí, os podría decir que podéis tirar fuerte y tirar al rey que vale 9, pero luego hay distintos modos de jugar que el rey podría valer 6 y también la reina vale 3 y los peones 1. O sea, que los que más valen son la reina y el rey. Sí, el que más vale en concreto es el rey. Vale, pues que apunten al rey y luego sí eso a la reina, ¿no? Sí, y luego a los peones. Vale, ¿algún consejo más? No. Vale, pues aquí tenemos los bolos. Este es el rey, el que más vale 9, la reina 3 y los peones 1. Así que David, cuando quieras puedes tirar. ¡Ahí! ¡Toma! ¡El rey! Este sería 9 más 1. 9 más 1, ¿cuánto es dónde, David? 10. Y así termina un bonito día de juegos y deportes tradicionales donde todo el mundo ha disfrutado un montón. Y con rincolado, este cuento otra vez se ha terminado. ¡Cada! ¡Gracias! ¡Gracias!